¡Suscríbete al canal! ¿No oíste, Alejandra? ¿Cuevas? ¿Qué pasó? Es el segundo episodio. ¿Qué hay? Ah, no, es la segunda temporada del episodio. Ah, pero por supuesto. El episodio uno de nuestra segunda temporada. Es el sonido de la felicidad. Es el sonido. Ha llegado. De esta segunda temporada. Es pura. El chico de Acapulco así de le bajo más porque se oye muy fuerte. ¿No? Es el segundo, es la segunda ya temporada y es nuestro primer episodio de la segunda temporada de podcast de Clocker. Y bueno, queremos compartirles, tenemos ya más de 2.500 reproducciones en nuestro podcast para Spotify. Algunos dirán, oye, pues está bien fregado, está bien jodido tu número, pero ¿qué crees? Es el primero, es el primero que hacemos la primera temporada y poco a poquito vamos a ir creciendo. Es nuestro primer opinión, pero van a ver que en esta temporada lo vamos a romper porque traemos cosas bien chidas. Episodio uno, temporada dos y porque recuerda mucho a algún personaje de la política. Estamos felices, felices, felices. Y todo esto no sería posible, por supuesto, sin la casa 432 y el chico Acapulco que está disfrutando de un delicioso pan de casa fuerte hecho con amor. Y se ve bueno, ¿eh? Son buenísimos. Sí, la verdad. Marlene y Tania y Maca te pueden decir, y mi esposa también y yo también, que son unos panes chavos. Los mejores. Son una delicia. Y bueno, pues gracias a ustedes seguidores, hemos realmente aprendido mucho, ¿eh? Mucho sobre hacer un podcast, mucho sobre cómo mejorarlo. Entonces, bienvenido equipo. Conmigo está Maca Fernández, que yo ya la veo una mujer más empoderada y luchona en el mundo de la relojería. Ya empieza a alejarse de este término, aficionado de su léxico. Bienvenida. Muchas gracias a Chetolini. Y luchona, por favor. Es luchona, pero con el reloj en la mano, ¿eh? Luchona con el reloj. Eso es todo. Bienvenida, Maca. Muchas gracias a Chetolini. Muchas gracias a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ay, pues yo estoy muy emocionada por el tema de hoy, porque, ¿qué creen? Sí estuve ahí. Estuve en el lanzamiento de Autavia. Y la verdad es que ahora sí, Tahoeier se rifó. Ya les voy a platicar más adelante todo. Bonito reloj. Por cierto, tuvimos una conversación hace poquito, Alex y yo. La recuerdo. De que él dice, prefiero el anterior al nuevo. Sí, claro. El cronómetro. A de los primeros lanzamientos, por ahí de los sesentas. Este, que los nuevos, pero, pero ya lo platicaremos. Y bueno, como ya escucharon, está aquí a mi lado derecho, Alex Cuevas, quien le pone la sabrosura ahí a nuestras redes sociales para que conversen a través de él con nosotros en nuestras redes sociales. Y pues adelante, mi Alex, ¿qué traes hoy? Pues mira, Tolini. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, ya ni me invitaron. Yo me meto aquí. Te colaste. Me pido un micrófono y listo. Pero hoy traemos un buen tema en la sección, que no es sección, que habla de Casio, ¿no? Y la pregunta es, ¿crees que un verdadero amante de los relojes deba tener un Casio en su colección? Uy. Entonces, esa está buena. Casio siempre genera mucho de qué hablar en las redes, por lo menos para nosotros en Clocker, ¿eh? Siempre. Vamos a ver qué dicen los seguidores. Y pues bueno, también recordar nuestras redes sociales, ¿no? Que nos sigan en YouTube, en Facebook, en Instagram, como ClockerMX. Ayúdenos un chorro a inscribirse al canal de YouTube. De todos los seguidores que tenemos tanto en Facebook como en Instagram, los invitamos a que le den un suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos tratando de subir cada vez más contenido. Maca está tratando de garantizar que cada dos o tres días tengamos videos nuevos. Entonces, pues denle una ojeada y consuman lo que hacemos para ustedes. Sí, si ya nos siguen en Facebook, por ejemplo, pues también síganos en Instagram y en YouTube o viceversa. Si nos siguen en Instagram, síganos en Facebook también. Síganos en todo. No se van a arrepentir. Y lo prometo. ¿En cuántos vamos, Alex? Mira, ahorita ya vamos. Si no me fallan los números, que obviamente no me van a fallar porque lo estoy leyendo, estamos en 73 mil punto 311. ¡Excelente! 73 mil punto 311. Pues qué a toda madre. La comunidad cada vez se hace más grande. Y me doy cuenta de que cada vez hay más gente en México que le gusta la relojería. Muy bien. Bueno, pues yo soy Hachetolini. Los demás del crew sí siguen aquí, siguen el proyecto y todo. Nada más que andan fuera. No pudieron estar con nosotros Malen y Tania. Estarán algunos días ausentas. Pero ausentas, fíjate qué bonito. Qué bonita palabra. Me gustó. Y bueno, pues vámonos a darle gusto al oído y comenzamos con este primer episodio. Venga. Esto es el podcast de Clocker. El espacio donde la persona hace al reloj. Pues vaya, vaya, taco, vaya. Qué cosas se suceden en el mundo de la relojería. Y fíjense que hoy traigo un tema muy conocido, tal vez trillado, tal vez comentado siempre en las conversaciones de relojería. Pero este hito que marcó la industria en los años 50, 60, 70, 60, 70, fue cómo hizo esta transición la industria del reloj, del mundo automático, del mundo de la cuerda, del mundo del reloj mecánico al cuarzo. Bueno, y es que al final del día esta crisis, como se le conoce, ¿sabes qué sucede? Definitivamente este balancín que generó la crisis, lo vamos a ir platicando en estos minutitos, nos hace que en mi conclusión final sobre este tema, me dé cuenta que por eso creo que ahora hay cada vez cosas más chidas en la relojería. Esto más o menos sucede entre los años 70 y 80, o sea, tiene poco tiempo que sucedió esto, y al final del día el cuarzo lo que sucede es que reemplaza un reloj mecánico, un reloj de cuerda. Esto es básicamente que una pila le da la fuerza para que en cada paso marque el tic-tac del reloj y bueno, genere el avance en las manecillas. Obviamente la industria relojera suiza tuvo un impacto fuertísimo con esta situación y es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la industria suiza empezó a tomar mucha fuerza y entonces esto generó un monopolio en la industria. Los suizos tenían prácticamente para finales de los 70 el 50% del mercado relojero en el mundo y obviamente a la hora de que los japoneses comenzaron a incursionar en el asunto de la relojería de cuarzo, que ojo, no eran los únicos investigando esto, los suizos también estaban en una carrera. Pero bueno, de entre los primeros incursionadores, si se dirá, si oigan, incursionadores o incursionistas, fue Seiko, Citizen y Casio, creo que son los reyes de la relojería japonesa a la fecha. Por ahí platicábamos a Alex que tú traes un Seiko, ¿no? Ahorita. Sí, traigo mi Seiko. A Macca le encantan los Casio y Shok. Son mis favoritos. Y Citizen, a mí la verdad es que me gusta, yo tengo un Blue Angels y soy muy amante de ese relojito Blue Angels. Pero bueno, ahora en este caso, la revolución la empieza Seiko con un modelo que se llama Astron en 1969. Y Seiko, como les dije, no fue el primero que incursionó en el asunto de la relojería de cuarzo. Recordarán por ahí, ¿te acuerdas cuando fuimos al lanzamiento de Hamilton? Que en haciendo nuestra investigación hubo un mecanismo en el modelo Ventura, que fue en realidad el primer reloj comercial de cuarzo. Era la relojería que existió. No le fue nada bien, tenía ciertos problemas el reloj, entonces al final ya no lo siguieron lanzando. Pero este reloj Ventura fue uno de los primeros que a través de Hamilton se lanzó. Y también hubo un joint ahí con Elgin y una marca francesa que se llama Leap of France, que yo honestamente nunca había escuchado esa marca de relojes. Jamás, eh. Pero son relojitos. Digo, no me voy a meter porque obviamente para quien conoce la marca de Leap of France me va a decir que estoy idiota. Pero son muy parecidos los modelos a los Daniel Wellington de hoy. Son como de ese estilo, ¿no? Son muy minimalistas, muy sencillos. Yo sé que Daniel Wellington no tiene nada que hacer en esta mesa por como lo que conversamos como tal. Pero estéticamente son muy parecidos a sus relojes. Que por cierto me sorprendí que ya tiene una boutique en Santa Fe. Sí, ahora fui a Santa Fe la semana pasada. ¿Qué tal? Tienen una boutique ya, los cuates de Daniel Wellington. En Europa es súper conocida la marca, la usan muchísimo la gente joven. Y bueno, pues aquí en México. A ver ahora aquí en el mercado mexicano. Vamos a ver. Fíjense que de ahí de la familia política de parte de mi mujer, unos buenos amigos y la novia de mi cuñadito. Cuñadito, güey, tiene 49 años. Sí. No es cierto. Usan Daniel Wellington y tenían poco de haber llegado a México. Entonces creo que más bien se están captando el mercado joven como sucede en Europa. Pero bueno, estas dos marcas, Selling y Lipo France, generaron un joint para generar prototipos de cuarzo. Eso fue a finales de los 50's. Y Buloba Cutron, que de Buloba hablamos muy poco, pero también tiene mucha historia en la relojería de cuarzo Alex, que lanza su modelo en los 70's con el Acutron. Bueno, obviamente el cuarzo trajo cambios significativos. Por eso ahora tenemos, en el caso de Casio es muy particular, los displays LCD o los displays LED. En el caso de los relojes de smartwatch que tiene Casio, por ejemplo, o los que ahora tiene Tachoyer con sus relojes o Montblanc con los smartwatches y todo este tipo de cosas. Entonces, definitivamente no habría manera de hacer ese tipo de relojes si no existiera el mecanismo electrónico. Pero entonces, ¿en su momento el cuarzo superó las ventas de los mecánicos? Hay un dato curioso que me topé en estos días y resulta que la industria relojera, como se los dije, en el caso de los suizos tenían el 50% del mercado mundial. Suiza empleaba alrededor de 2.000 relojeros para finales de los 70's. Para mediados de los 80's, ya nada más tenía la relojería suiza en su producción 600 relojeros. ¡Órale! Entonces imagínate el madrazo que le metió la relojería de cuarzo a la relojería tradicional, déjeme hacerlo por esta manera. Y es que son más baratos. ¡Claro, el precio! Y es cuando también sale, a mediados de los 70's, Swatch con su supermodelazo de los Swatch que a la fecha se siguen vendiendo, que son muy baratos y que ellos juegan básicamente con la producción en masa. Entonces, pues al final del día... Y un diseño muy bonito. Y son prácticamente relojes desechables. Sí, totalmente. Son completamente relojes desechables. En los 50's entonces, yo tampoco sabía este dato, había como una especie de rivalidad entre los aglomerados fuertes de las marcas suizas, Patek Philippe, Piaget, Omega, que competían con los japoneses para lanzar un reloj de cuarzo. Pero bueno, Seiko fue el vencedor porque... Y aquí es donde dije, ah, mira, esto tuvo un sentido. En los Juegos Olímpicos de Tokio 64, el cronometrador oficial de los Olímpicos fue Seiko con un reloj de cuarzo. Entonces, tenía cierto sentido que los japoneses le estuvieran invirtiendo al desarrollo de estas cosas y cuál era la prisa de tenerlo antes, pues obviamente que tenían que lucirse a través de los Juegos Olímpicos. Bueno, después viene Omega en los 70's con un Omega Marine Chronometer, que esto salió en el año del 74, y al final del día el madrazo que le dieron a la relojería suiza tradicional fue más o menos, si lo viéramos en números de los números de relojeros que tenían en los 70's versus el número después que tenían, más o menos es un 75% menos de lo que tenía el mercado. Entonces, desconozco el share que tenían ya o tienen actualmente las relojerías suizas o tuvieron en los 90's, pero seguramente bajó a lo mejor un 25, 30, 40% de lo que tenían finalmente. Pero bueno, esta crisis creo que nos está generando que ahora empecemos a evaluar mucho más los relojes mecánicos. Lo decíamos cuando platicábamos de las complicaciones relojeras, estas complicaciones como los calendarios, los fechadores, que traen los relojes de cuarzo, pues la gente que usa este tipo de relojes no lo valora, porque ya es muy normal. Pero cuando empiezas a ver que en un reloj mecánico tienes estas funciones, pues dices, ay, güey, resulta que queremos hacer una nota, ¿te acuerdas que te platiqué, Maca? sobre un reloj que tiene función de latitud, pero es mecánico. ¿Qué marca es? No te vamos a decir. Es sorpresa. Después, está bien, me aguanto, me aguanto. Pero es un reloj que tiene función de latitud y es mecánico. La latitud te la da sin problema un celular. Sí, esa es la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando me empecé a meter este mundo de la relojería y viéndolos de cuarzo, como dices, estás acostumbrado a ver que tienen un cronómetro, que tienen X cosa, pero cuando estás entendiendo lo que te da una máquina, lo que te da un movimiento automático, es impresionante. O sea, ya empiezas a apreciar lo que es un reloj. Y, por ejemplo, yo ya empecé a salirme del cuarzo, que obviamente así crecí, a comprarme mecánicos, empezando por Seiko y después, pues, quiero más, ¿no? Bueno, eso es para otro podcast, porque ahorita me acordé de algo. Pero fíjate que ahorita dijiste función cronógrafo, digo cronómetro versus función cronógrafo. Un mecánico nunca te va a dar una función de cronómetro. Ok. Te va a dar la función de cronógrafo. Y acuérdate que al final del día, la digital sí te da la función del cronómetro, y la mecánica no te la va a dar. Totalmente. Pero bueno, fue un buen madrazo, este punto. Hay alguna historia que alguna vez alguien me platicó que algún personal de alguna marca, no sé exactamente cuál, fue con los suizos y les dijo, oye, es que creo que hay que evolucionar al mundo de cuarzo, ¿no? Esto ya tiene que cambiar. Lo mandaron a la chinga. Le dijeron, no, compadre, no vamos a hacer esto. Y entonces él se llevó la idea con los japoneses, y los japoneses sí la adoptaron, sí la abrazaron. Y entonces en ese momento, fue cuando vino todo este desarrollo, y fue cuando vino esta crisis del cuarzo. Hay muchas historias que suceden cuando alguien tiene una muy buena idea, la industria actual cree que tiene el mango bien agarradito, y de repente se dan cuenta de que era una magnífica idea, lo dejaron ir y se valió. Y se arrepienten. Y se arrepienten, ¿no? También tengo otra historia ahí. Resulta que el que era, o es, no sé, uno de los fundadores de City Express, ubican la marca, no nos da ni madre, pero no está de más platicarlo, en Grupo Posadas le dijo, oye, creo que hay que generar un concepto de hoteles, de negocios, ¿no? Que sean hoteles baratos, que des un desayuno americano, y que llegues a dormir. No, 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 estás pendejo, esto no sirve aquí, güey. Entonces él se fue, generó un proceso ahí de sociedad, agarró capital, empezó a hacer City Express, y entonces ya cuando Fiesta, Grupo Posadas, vio que este cuate estaba empezando a crecer, entonces sacan los conceptos de One. Pero te digo, así hay muchas historias que empiezan con eso. Por eso nosotros siempre estamos abiertos a que ustedes nos digan cosas. Sí, no, pues hay miles. Está la de Blockbuster y Netflix. Sí, claro, claro. Que le dijeron que en el pastel, que dijo, no, ni madres, pues cómo se te ocurre que voy a hacer un streaming. Y miren... Queda una sola, ¿no? Una sola, un solo Blockbuster en el mundo. Sí, una sola, no me acuerdo dónde. Que de hecho salió en una película de Avengers, creo que fue en la última película de Avengers. No, yo tampoco me acuerdo. Fue en la de Capitana Marvel. Ah, Capitana Marvel, tienes toda la razón. Entonces, pues bueno, esa es la pequeña historia de esta crisis de El Cuarzo. Curiosamente, uno de los que regresó con mucha fuerza después de esta crisis de El Cuarzo fue Zenit, el primero. Ese fue el calibre que se mantuvo y que tuvo un buen auge regresando de esta crisis. Ok. Y que dentro del mundo del mecanismo automático era como el que tenía mejor cantidad de credibilidad. De hecho, ese, lo decían en el último episodio del podcast pasado, ese fue la base para el Rolex Daytona. Es correcto. Zenit el primero. Zenit el primero. Sí. Entonces, pues bueno, así está la historia, mis queridos compañeros. Pues buenísimo, Chetolini. Una historia que a lo mejor para los que les gusta está chido, para los que no, adelanten al segundo, digo al minuto como 20 del podcast. Ok. Y bueno, vámonos con nuestra siguiente sección que se llama Si estuve ahí. Si estuve ahí. Sí, estuve ahí. Experiencias dentro del mundo de la relojería. Muchas gracias, Chetolini. Pues bueno, yo les quiero seguir platicando. Sí, estuvimos ahí todo el equipo Clocker en el lanzamiento de la colección de relojes Autavia de Tag Hoyer. Qué bruto, qué bonito evento, ¿eh? Recuerden que esta colección está inspirada en los que fueron producidos en la década de los 60. Y México fue el primer país de América Latina en presentar esta colección. ¿De los 60 o ahorita? No, la de ahorita. La nueva de Autavia. Fuimos el primer país. ¿El primero? Sí. ¿Cómo Zenit? Sí. Ok. No, la verdad es que hicieron un muy, muy buen evento. Lo que ahora hicieron es que sacaron cinco versiones de estos relojes. Tres en acero inoxidable y dos en bronce. Están divinos. A mí el de bronce me encanta. El de bronce es el que más me gusta. El de bronce es el que trae, creo, caractura verde. Exactamente. Es una chulada, ¿eh? Es una chulada. Por cierto, vayan a ver nuestro video a YouTube. Les hicimos un video. Ah, el de Monarch. Sí, sí, es cierto. Hicimos a un hangar a hacer el video. Y está padrísimo el video. Esta colección es de mis favoritas de este año, la verdad es que sí. Y tú eres fan de Taj, ¿verdad? Te gusta mucho. Siempre defiende a Taj. Sí, totalmente. Aunque a veces no hay mucho que ofrecer. Macas, ¿no? Yo siempre los voy a defender. No, y es que aparte, acuérdense, que Autavia viene de las palabras automóvil y avión. Sí. ¿No? Todo esto viene de un temporizador que estaba en los tableros de autos, de carrera y de aviones. Todo esto por ahí de los 30s a los 50s. En los 50s. Claro. Hubo más o menos como 25 modelos. Sí. Entre ese periodo de tiempo. Y en el 62 ya lanzaron el cronógrafo, que ya es el primero que se llama Autavia. Es una joya. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta, Alex. Pero es que a ti te gusta la primera versión. Bueno, es que ¿cuál de todas entre el proceso de los 30s y 50s? Bueno, es que al final de esa que sacaron en el 62, pues la replicaron hace dos años, creo, en 2017. Sí. Me fascina. Pero tú quieres, o sea, te gustaría tener uno de la primera edición. Sí, claro, pero es básicamente... Bueno, es muy complicado, ¿no? Bueno, no sabemos. A lo mejor en Alta Relojería hay alguien que lo venda. Pues sí, pero no quiero saber el precio. Entonces mejor me voy con la versión 2017. Próximo año. ¿Quién sabe? A lo mejor está más barato que el actual, ¿eh? Puede ser. Es cosa de buscar. Perdónanos. No, no, por favor. Oigan, y bueno, les quiero contar un poquito sobre el evento. La verdad es que estuvo muy, muy bonito. La colección la exhibieron junto a piezas patrimoniales de Autavia que están en el Museo de Tag Heuer. Y estaba también el primer contador de tablero con función de temporizador para aviones y autos de carreras. ¿Cuándo dices contador? De 1933. Estaba ahí exhibido. El contador era un güey así con una… Un señor con lentes. Con un sumador. Con un calvito, ¿no? Con lentes y trajes astre. Ok. No, la verdad es que sí. Había cronógrafos automáticos de los años 60. Todo, todo, todo. Los chavos que estaban recibiéndote en el evento estaban vestidos de pilotos. Pero de los años 60. Vi las fotos y la neta es que sí le echaron muchas ganas a su evento. Mucho. Me gustó mucho. Desde que entrabas al evento, todo el mood ya era de aviación, pero de los años 60, muy, muy padre. Pero bueno, les platico un poquito más de esta colección. Son cinco modelos. Como les decía, tres en acero inoxidable, que el diámetro es de 42 milímetros, tiene un bisel giratorio, tiene índices y agujas con superluminova. La esfera está ahumada y la sacaron en negro, en gris y en azul. Todas las correas, acuérdense que son intercambiables en estos cinco relojes. Entonces, ustedes pueden ahí hacer sus mezclas. Eso está bueno. Sí, está muy padre. Pero a ver, espérame. De los cinco modelos, lo único que cambia son los colores. Los colores, que tres son de acero inoxidable. Dos versiones son en bronce. Ok. Que tienen ya la esfera de color verde y marrón, ¿te acuerdas? Son los que nos gustaron. Exacto. Pero espera, ahí van tres. No, ahí van tres, sí. Y los otros dos son los con carátulas, ¿qué? Mira, los tres de acero inoxidable tienen la esfera negra, gris o azul, que son los tres que se presentan. Y luego los de bronce se los sacan en verde y en marrón. Entonces, en realidad son dos familias. Tenemos bronce, acero inoxidable. En bronce tenemos dos colores de carátula. Y en acero inoxidable tenemos tres colores. Ya, más que claro. Y todos los brazaletes son intercambiables. Entre los cinco modelos. Exactamente, que son toda la colección autónoma. Está buenísimo, o sea, le puedo poner el de piel y en la noche le pongo el de acero. Exactamente. Son todos, obviamente, son movimiento automático. Y algo muy padre que nos contaron en el lanzamiento es que los cinco traen el espiral Isograph. Ok. Que es una fabricación propia que ya patentó Tahoyer. Isograph, Isograph. Isograph, es un espiral que van a poder ver en nuestra nota la imagen. Ok. Está muy padre, tiene muchísimos beneficios. Le da mucha ligereza al reloj, baja densidad, es mucho más preciso. Bueno. Ok, ok. Es que estoy tratando de ver, cuando me hablas de la espiral, tiene que ver con el volante. Entonces, si tiene mayor, ¿dices que tiene menor peso? Uh-huh. Ok, ok, ya. Yo estoy haciendo aquí en mi cabeza cosas. Sí. Pero bueno, estaban muy orgullosos todas las personas de Tahoeer. De la presentación. Sí, por supuesto. Y sobre todo el espiral, ¿no? Que lo acaban de patentar. Y ellos mismos lo crearon. Entonces, es manufactura propia. Estaban muy contentos. No estoy tan seguro. Hay que checar si realmente es manufactura propia. Y no lo digo en mal plan, pero luego nos llevamos sorpresas. Bueno. Ahí hablábamos con alta relojería sobre este tema en el episodio 9. En el 9. Pero bueno, son relojos muy bonitos. ¿Ya están a la venta? ¿O todavía no tenemos información de eso? Ya, ya están a la venta. Ok. ¿Precio retail tenemos? No, eso todavía no lo tenemos. Todavía no tenemos precio retail. Pero bueno, si ustedes tienen chance de comprarse uno de estos, la neta es que sí están bien bonitos. Mi favorito es el de bronce de 42 milímetros con carátula verde. Es como verde, no sé, es un verde rarito. Sí. Un verde oscuro que le va muy bien el bronce. Como militar, pero no. Como militar satinado. Ajá. Es una cosa muy rara. Y el tema de las correas intercambiables. Viene con una correa verde que a mí no me gustó. Yo le pondría una correa café. Porque aparte las correas vienen en estilo vintage también. Para darle como ese toque. Se es entero. Se es entero. Exactamente. Vean por favor nuestro video en YouTube. Ahí vienen más detalles en el video. Y trae nada más un punto importante, Maca. Una marcha con reserva de 38 horas. 38 horas. Y bueno, pues la hermeticidad de 10 bars. Que al final no es para que te metas a bucear. Pero soporta esa presión. ¿Algo más, Miquel y Maca? Nada más. Tú, mi querido y estimado. Bueno, sí. Que el video lo pueden encontrar en YouTube. Como el regreso de la legendaria colección de Tag Heuer. A Octavia. ¿No? Para que sepan y lo busquen. Y nos vean. Y lo compartan. Y lo más chido es que Chabelo es la voz en off que da vida al video. Sí, o sea, ¿cómo pueden creer eso? Véanlo ya. No, es que Chabelo estuvo en el primer lanzamiento del 32. Sí. Fue parte del lanzamiento. Y tenía las mismas arrugas que cuando lo volvió a lanzar en este evento de Tag Heuer. Dijo, necesitamos a un influencer que siga siendo, que siga en este mundo. Hasta más joven se ve ahorita. Nada más falta que, ¿sabes qué estaría la chingada? Que Chabelo realmente nos escuche y que nos deje de oír por esto. Yo estoy seguro que sí, que sí nos va a escuchar. Que él nos comente. Sobre todo porque, o sea, teóricamente, según los récords guinés, él es el primer influencer de relojería. ¿Ah, sí? Sí, pues con el lanzamiento en 1932. Ah, claro, claro, claro. No olvides eso. De hecho, él estuvo muy involucrado en el espiral y sobrado. Y también fue a la luna. Está bueno. Vámonos con la sección que no es sección. Oigan, bueno, desde que al resumen del podcast nos platicabas, un verdadero amante relojero debe tener siempre un Casio en su colección. Yo siempre, siempre, desde el primer día que hicimos un post en nuestras redes sociales de Clocker y hablamos de Casio, siempre hay tema de qué hablar. Siempre. Hay quienes lo odian, ¿no? Hay quienes lo aman, pero siempre hay algo que alguien dice. Entonces, ¿qué pasó, Alex Cueva? Pues mira, muy pocas personas son las que yo conozco que, o las que se han expresado en redes que odian a Casio. Pero, pues, al final es de gustos, ¿no? ¿Qué vas a tener en tu colección? La pregunta abierta que se hizo fue, la repito, ¿un verdadero amante relojero debe tener un Casio en su colección? Y, bueno, tuvimos, pues, muchas respuestas, pues, divididas, ¿no? La verdad, ahorita les vamos a comentar. Pero, yo, primero que nada, yo creo que sí se, o sea, todo mundo, o casi todo mundo ha tenido un Casio en su vida, a lo largo de su vida. Yo sigo portando, digo, no ahorita, pero yo tengo un Casio. Maca me está diciendo que no, la cual me hace sentir muy triste. Pero conocí a alguien que sí usaba mucho un Casio. O sea, fíjate, voy a reformular tu comentario. ¿Todos tuvimos un Casio o estuvimos cerca de alguien? De alguien con un Casio. Sí, claro. No, yo me acuerdo de mi papá. Mi papá tenía su Casio y, digo, yo no sabía nada de relojes. Dice, ah, el reloj de mi papá. Y luego, en la escuela, tenía mis calculadoras Casio. Y yo, ay, debe ser carísima, porque mi papá tiene un reloj Casio. Súper elegante. Fíjate que nosotros, que somos el centro de servicio autorizado en México para Casio, tenemos clientes que nos escriben de, oigan, tengo este reloj desde el 80. Quiero cambiarle la correa. Quiero ver si le pueden cambiar un botón que ya no sí. Pero, güey, del 80. Es un Casio. Un Casio del 80. Está cañón. Pues sí. Obviamente, ya no hay refacciones para muchas partes, para muchos relojes ya muy viejillos, muy, muy, muy antiguos. Pero a mí lo que me sorprende es que es una pinche fidelidad a la marca severa, güey. Bueno, hay gente que se pone traje y se pone un G-Shock. Y, pues, digo, no le va. A mí no me gusta. Sí, los he visto, ¿eh? Pero eso es amor. Sí, eso es amor totalmente. Después vamos a hablar de un tema parecido, de si se debe portar un... Bueno, ¿qué reloj portarías con un smoking? Pero, bueno, eso lo pasamos para otro podcast. Sigamos con esto. Y, bueno, sobre si se debe de tener o no un Casio en tu colección, pues tuvimos respuestas divididas, ¿no? Tenemos esta de Alex Hernández, que pone claro. Creo que como coleccionista no solo se debe ser de relojes de alta gama, sino relojes que nos gusten. Y Casio tiene un estilo original, aparte de ser llamativo y accesible. ¿Quién no quisiera en su colección uno de más o un Rolex, etcétera? Más siempre hay prioridades. Entonces... Hay relojes Casio carillos. Hay relojes de 15, 18, 20 mil pesos. Casio, G-Shock. Creo que es muy amplia su gama. Tienen ahora también unos relojes G-Shock carísimos de ciento y tantos mil pesos. Y yo coincido con... ¿Quién dijo eso? Esto, Alex Hernández. Alex Hernández. Sí, sí, yo coincido con Alex. ¿Qué más? ¿Qué más? Mane Mito, ¿no? Que no nos falla en este tipo de preguntas abiertas. Un saludo a Mane. Dice, absolutamente no. En el mundo del coleccionismo de relojes, inclusive como ya se ha visto con los Seikos Vintage, e inclusive los Citizen Divers Vintage, han demostrado ser muy deseados por calidad, diseño y rareza. Estos relojes cumplen más un uso sin pensar en qué les pueda pasar que como objetos de admiración por alguna característica que pueda causar deseo por tener y conservar por una vida entera. En lo personal, lo veo... Y sí, perdón, porque lo que les decía, que hay gente que tiene relojes hace 30, 40 años. Sí. Sí, sí, sí. Perdón, te interrumpí. No te preocupes, dice también, complementa. En lo personal, los veo como relojes para niños por su diseño y colores. Criterio personal. Pero aún con mi criterio de coleccionista, no les veo nada que me llame la atención para atesorar, aunque no lo fuese a usar. Y tengo varios que, aunque no me gusten y no los he usado, están ahí por el valor de colección, rareza, etc. O sea, él dice que sí tiene Casio. No, 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 él dice que no. Es que no entendí lo último de que a pesar de que sí los tengo, No, pero otros relojes. O sea, tiene otros relojes que no le gustan mucho, pero por el valor como pieza... Que para él valen la pena. Ajá. Que él lo está viendo... Literalmente no le gusta el Casio o los Casio y lo ve más por el valor que tiene la pieza en su colección. Ok. Y hay gente que... Pues es el valor sentimental, ¿no? Como puede ser el tema que dijiste del Casio de los 80, yo sí lo pongo en mi colección, ¿no? O alguien tiene un Casio que se compró hace nada, pues también lo va a poner. Creo que depende de la persona. Es que depende de la persona, depende obviamente, porque la persona te da la personalidad. Pero lo que sí es un hecho es que los G-Shock están hechos para tener un alto grado de uso y tienen un alto grado de resistencia. Ahorita me estoy acordando que tuvimos una entrevista el año pasado, me parece, que vino Cuco Ibe. Si mal no recuerdo, ese es el nombre del diseñador que en los 80 diseñó el formato, el estilo, la estética, la parte de tecnología de G-Shock. ¿Valdría la pena que lo postees, Alex? Sí, hay que sacarlo. Ahora que estamos hablando de este... Sí, tenemos un videito. Tenemos un video de Cuco Ibe Entonces, fue todo un hito porque el concepto de relojería no era un concepto de relojería que tendría que aguantar madrazos, ¿no? De hecho, ahorita ya hay varias marcas de moda que lo están copiando. El concepto del shock, del diseño. Sí, un reloj a prueba de... Un reloj a prueba de todo. Y ahorita se me está ocurriendo una idea de algo que podríamos hacer. Bueno. ¿Un reloj nuevo? ¿Eh? ¿Un reloj nuevo? ¿Quieres crear o qué? Nuestro propio reloj. ¿Quién nos dice que en realidad si aguanta los madrazos? Hay que comprarlo, unos martillazos y si no, garantía... Hay que comprobar. Hay que comprobarlo. Totalmente. Bueno, ¿qué más? Bueno, otros de respuestas cortas, ¿no? Como Abner... Como Iván Pérez, que dice un G, pero de ocho mil al menos, ¿no? O sea, que no esté tan jodidón. Sí. Manuel Cotto, que este está interesante, dice, por supuesto, mi primer reloj Casio me lo compré yo a la edad de doce años con una plata de un premio que me gané. Era dorado, pantalla de cuarzo y traía calculadora y varios tonos de alarma. Eso fue al comienzo de los ochentas. Era fantástico y de paso hasta me alcanzó para comprar otro para dárselo a mi hermano. ¡Qué generoso eres, Manuel! Ver cómo encendía la pantalla en la noche era mágico. Cómo disfrutamos ese hermoso reloj. Oye, ahorita que lees el comentario y dice plata, saludos a San José, Costa Rica. ¡Qué chingón que nos escuchen por allá! El señor Manuel Cotto. Un abrazo hasta allá. Bueno, ¿qué más? Y bueno, Salvador Basilio, ¿no? Dice, así es, por sus diseños y estar al pendiente del tiempo de los mejores momentos. Ok. Por aquí estoy viendo, perdón, Alex, me metí al guión que tenemos. Sada Said Ahmed Oman dice que sí por el precio, ¿no? Asumo que lo que dice es que son asequibles. Pues puede ser, o a menos que esté preguntando por el precio de la foto que pusimos, ¿no? ¡Ah! Que también puede ser porque literal puso precio, ¿no? Contéstale inbox. Inbox, sí. Y bueno, a ver, vamos a echarnos este último de Gustavo López, ¿no? Dice, creo que es una marca que tiene muchos admiradores y detractores. Y aunque no me considero un coleccionista, yo en lo personal tengo tres piezas. Y mi favorito de ellos es el Casio Marlin Diver. Es una marca que a quienes tuvimos una infancia ochentera nos dejó muchos buenos recuerdos. Desde mi punto de vista, no puede faltar uno por lo menos en tu colección. El Marlin Diver fue... Gustavo López. ¿Un Casio? A ver, déjame. No, Marlin Diver es un reloj. Como tal, es una marca, ¿no? Ah, no, es un Casio, fíjate. Un Casio Marlin Diver. Y sí está muy Diver. Ahorita estoy buscando la foto aquí en internet y sí está muy Diver, mira. O sea, la caja sí es muy... Sí, está bonito, ¿eh? Está bonito. Me recuerda a Boucherer el diseño. Por aquí nada más hay un último. Dice Iglesias, y sí. Dice, sí, porque son relojes muy buenos, son todoterreno y no todos los relojes de alta gama de otras marcas lo son. Y mi favorito es Casio G-Shock GWG-1000. Que déjenme les digo que el GWG-1000 o el GG-1000 son de los G-Shocks como que mayor cantidad de peticiones recibimos para reparaciones, para repuestos, para correas, que son de sus modelos más emblemáticos en este. Este hombre se ve que sí le gusta porque ubica muy bien el modelo como tal. Igual Mick González, un saludo que nos pone ahí un modelo que asumo que ese es el que tiene. Por aquí también PepsGS. Ese creo que ya lo habías dicho, ¿no? PepsGS, no, creo que no. Dice, pues en lo personal, no, pero con eso de que ya todo mundo es conocedor y todo es coleccionable. Sí. Dice, y aparte se enojan si dan opinión contraria. Pues que compren sus Casio y los atesoren. Algún día encontrarán a alguien que admire su buen gusto. Muchas gracias, PepsGS. Edgar Martínez dice, ya están tan caros los relojes Casio que vale la pena invertir en un reloj suizo. Híjole, Edgar, hay de todo, ¿eh? Hay de todos tipos de precios, de todos tipos de sabores, de todos tipos de colores. ¿Tú se encuentras? A mí los Vintage me gustan muchísimo y cuestan 700 pesos. Totalmente. Hay como... no todo es tan caro en el mundo de Casio. Muy bien. ¿Algo más que quieran compartir, mis queridos compañeros? Pues sí, una pregunta abierta, pero para ti, H. Tolini. A mí, de chala. ¿Tendrías un Casio en tu colección? De la cual me estabas hablando. Tengo tres Casios. Tengo un Protec Smartwatch que en mi vida uso porque no me gustan los Smartwatch, pero lo compré. Ya les había platicado esa anécdota. Yo tenía ganas de usar un Smartwatch porque me invadió las ganas de probar un Apple Watch. Sí. Pero dije, ¿cómo voy a llegar a la oficina con un Apple Watch? Es antibíblico para mí. Entonces dije, no, no. Y ya cuando lo fui a ver, no me gustó. O sea, siento que era un iPhone en mi muñeca. Luego en la oficina hay nuestro director de tecnología, Antonio, trae uno porque él es, pues obviamente tecnología 100%. Y estamos en las juntas y le llegan mensajes y ahí está contestándolos y la chinga. Dije, no, este cuate no se despega del teléfono porque lo trae en la muñeca. Claro. Dije, no, definitivamente ya aborté esa idea. Entonces un día tuve la oportunidad de comprarme un Casio. Fui a ver, por ejemplo, en Palacio de Hierro. Fui a ver los Tag Connect. Me dijeron el precio, cincuenta y tantos mil pesos. Dije, por un smartwatch. Dije, no. Vi que el sistema operativo era el mismo que el ProTrek de Casio, pero el ProTrek de Casio estaba en nueve mil y el de Tag estaba en cincuenta y tantos mil. Dije, no. Entonces me fui por el ProTrek. Aproveché por ahí una venta nocturna. Me lo puse tres veces. Nunca lo volví a usar. Y se volvió a guardar. No me gustan. Ahí lo tengo. No me gustan. Tengo un Vintage, un A168WGA y tengo un GG1000. Entonces la respuesta es sí. Sí los uso. A Maca ni le preguntamos porque no tiene. No, yo no, caray. De hecho, no eres fan de esa marca. No. Perdónenme, Casio. No van conmigo. Vio tantas veces este reloj es Casio, yo creo, que es como cuando... Sí, es un tema mío, ¿no? Soy yo. Es como cuando tomas mucho Bacardí y ya después no quieres. Ajá. No, pero está bien. A mí me gustan los Casio, pero Vintage, literal. Y uno tiene esos consentidos. No tendría un G-Shock. Después de esta idea que tengo en la cabeza, te van a gustar. Ya veremos qué traes. Vamos a llegar Alex y yo con nuestro G-Shock en la muñeca. Tenemos un invitadaso ahorita que está viendo su celular, pero a ver, nada más, sin decir nombres porque nada más decir, ¿tú tienes G-Shocks? Casios. No, aquí el conocedor no tiene tampoco. Chinga, les voy a regalar uno a todos para que a ver si sí les gustan los G-Shock. Qué bueno que esto va a salir a la luz, entonces a lo mejor ya que me lo regales... Igual ya le agarramos cariño. Al siguiente podcast ya llego con mi G-Shock. Bueno, ¿no has visto los Baby G? Son para mujer. A Chetolini, regálame uno. ¿Qué tal que le agarro cariño? Lo vas a encontrar en ventas nocturnas de Liverpool seguramente y vas a agarrar unos preciosas. Pero hay Baby G's. Todas las mujeres de niñas tuvieron Baby G's. No, por supuesto que yo no. Pero tú te... Es que tú tuviste hermana. Tú tienes hermana. Sí, ¿no tuvo Baby G's? No me acuerdo de haberle visto las muñecas, la verdad. ¿Cuáles muñecas? No, pues las que tenía en su cuarto, la güerita. No, pero no, yo estoy casi seguro que no tenía. Yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria, que Santa Claus te traía G-Shocks o Baby G's y era así de güey. Hazte cuenta, yo recuerdo en mi infancia un swatch. Bueno, también. Claro, y era de muñequitos y de colores y te morías por X diseño. Ahí sí. Pero no Baby G's. Pero no Baby G's. Sí, había diseños muy padres y los pedías de Navidad. No, yo nunca vi un swatch de Mickey, debe de haberlo seguramente. La primera vez que fui a Suiza, a Basel, me sorprendió mucho que hay boutiques de swatch, pero son boutiques que están al lado de Piaget. Mira. Es como si pones una boutique de swatch en Mazarica al lado de Berger. Sí, junto a Rolex y Berger. Realmente marcó un hito las piezas de esta revolución del cuarzo. Bueno, en fin, pues esto ya se terminó y nos vemos en el siguiente episodio queridos relojeros. Algo que nos quieras compartir, Alex Maca, final, para concluir. Nada, estoy muy feliz de esta segunda temporada. Qué buen inicio, ya lo extrañábamos. Excelente inicio. La neta sí, estuvimos meses y medio sin grabar. Ya estábamos nerviosones. Prepárense, quedamos con todo. Bueno, recuerda nada más nuestras redes, Alex, por favor. claro, síganos en Instagram, en YouTube y en Facebook. Estamos como Clocker MX y pues bueno, estamos subiendo una buena cantidad de videos a la semana, así que no se los pierdan. Sobre todo el, bueno, el tema de este podcast, ¿no? El de la Octavia no se lo pierdan, está increíble porque filmamos en un hangar y bueno, ahí andaremos con todo dando respuesta a sus comentarios y sale Chabelo. Ah, cabrón, no me salió la voz, pero es que es imposible imitar. Yo creo que todos entendieron que se intentó sacar a Chabelo aquí. Y pues bueno, un saludo a todos. No sean cabrones, denle suscribir al canal de YouTube, queremos crecerlo y eso nos va a permitir hacer cosas más chidas para ustedes. Exacto. Cuídensenos mucho, disfruten el simulacro que puede haber en próximas horas y bueno, nos vemos relojeros. Bye, bye. Bye. Adiós, señores. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj.